Cuando se caen nuestros cielos Cuando se tuerce la voz Cuando los pies se clavan al suelo Tú te acercas veloz Cuando los milagros se hacen esperar Cuando se arrastra el aliento Cuando la esperanza quiere abandonar Tú nos recoges atento Cuando los miedos nos miran de frente Cuando las caricias son en vano Cuando el camino plano se hace pendiente Tú siempre alargas la mano Medicine Woman Medicine Woman A pie de calle Nunca abandona Siempre adelante Nunca detrás Medicine Woman Medicine Woman A pie de calle Nunca abandona Siempre adelante Aquí están Cuando la tormenta despeje Buscaré las claridades Para agradecerte De frente Tus sanadoras voluntades Tus sanadoras voluntades Tus sanadoras voluntades Tus sanadoras 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 Gracias.